Me presento muy rápidamente, soy licenciado en Psicología Social, Investigación y Técnicas de Mercado. Tengo posgrado en Minería de Actos y ahora estoy haciendo uno de Big Data. Y entonces soy consultor de Inteligencia de Negocio, además de periodista y guionista de televisión y economista. Bien, yo siempre empiezo con este ejemplo que seguro que a todos ustedes les ha pasado. Verán, yo soy cliente de Viajes y el Corte Inglés y le voy a hacer una publicidad negativa, lo siento por el Corte Inglés. Todas las semanas recibo, de vez en cuando recibo, no sé por qué esa tiene esa extraña fijación conmigo, una oferta de un crucero. Verán, yo no he hecho un crucero en mi vida, en mi vida. Y lo que es peor es que el Corte Inglés lo sabe. Pero a pesar de que lo sabe, me lo envía. ¿Y dónde va el maravilloso folleto que le ha costado un dineral al Corte Inglés cuando me llega a casa? A la foto de la derecha, el basurero. Claro, ustedes se acaban de reír del Corte Inglés, ¿no? Porque son poderosos y hace gracia. Pero es que todos ustedes hacen lo mismo todos los días. ¿O no? ¿A cuánta gente impactan que le importa exactamente nada lo que le acaban de ofrecer? Bien, eso es una de las cosas que cambian los datos. Bien, les voy a explicar, no todo, porque si hacemos todo, directamente Dani va a cometer un delito y no es serio que Marqueteros Nocturnos acabe así. Pero les voy a explicar algunos. Big Data y Data Mining son los más obvios, pero hay uno que para un marquetero es muy importante, que no puedo explicar hoy por razones de tiempo, que es el cuadro de mando. Porque ustedes pueden hacer constantemente what if, qué pasaría si, qué pasaría si, qué pasaría si, y saber cómo van los objetivos y los cumplimientos. Y haces así, en una mañanita te levantas, haces así, y en un vistazo dice, llama a fulano, a fulano y a fulano, que lo voy a poner mirando al balbacete. Y luego está una cosa fundamental para el análisis, que es las Data Warehouse, que son los sistemas de compilación de la información, que permiten cubos OLAP. Y luego explicaré un poco. Un cubo OLAP es una forma de poner multidimensional, o sea, no es una tabla sino que es un cubo. Y entonces uno saca el cubo de lo que exactamente quiere. De tal manera que uno puede saber cuántas personas de 32 años naturales de Huelva han comprado las 17.09 del 31 de diciembre de 1997, es la referencia ID 47242. Y te saca exactamente ese dato. Y luego dices, y ahora dímelo en todos los 31 de diciembre. Y entonces puedes jugar con el Zoom, lo que es una herramienta poderosísima para trabajar, evidentemente. Y luego están los CRM, que básicamente es conseguir toda la información de los contactos de los clientes, analizarla conjuntamente y volverla a enviar a todos para que lo utilicen en los contactos con el cliente posteriores. Y el aprendizaje automático, que esto, señoras y señores, esto es hoy el ABC del marketing. Cada vez que entran en una página web de cierto pelo, están siendo víctimas del aprendizaje automático del Big Data. Voy a empezar por el Big Data y no les voy a poder explicar casi nada del otro, porque evidentemente si no estaríamos aquí mucho tiempo. Se basan las cuatro UGs, ¿no? La velocidad, la variedad de fuentes, el volumen de datos y la veracidad de los datos. Hay gente que no mete el cuarto, pero yo lo meto porque lo creo fundamental. Y no me refiero solo a veracidad por la calidad de los datos, sino porque como está empezando a llegar mucha gente, cuando siempre que pasa algo con el que se pone de moda, porque aquí hay mucha gente que se cae al social media, ¿no? ¿Cuánta gente ha empezado a ver que no tiene ni la menor idea de lo que es el social media, pero es community manager con un curso de 20 minutos? Bien, yo es que el otro día vi uno que te ofrecía en tres horas un curso de community manager y le pregunté si tenía uno de mandarín en 20 minutos. No me contestó, no le gustó lo que le pregunté. La veracidad es fundamental porque no solo necesito que tengan datos de calidad, sino que sean consecuentes con los objetivos, porque si no lo que tengo es un empacho de datos. ¿Para qué los quiero? ¿Para qué quiero tantos datos si no me sirven? Bien, les voy a hacer una pregunta con trampa, aunque ya es imposible que les mejore a Raico porque acaba de... A ver, ¿dónde creen que hay más detalle? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde tengo más detalles? En el de la izquierda. Menos mal que han respondido con el sentido común. Bien, aquí tienen el de la bufanda, ¿no? Bien, hay uno con bufanda. Ahora, yo estoy haciendo un análisis de marketing. ¿Qué hace la gente con bufanda? Solo tengo uno. Yo que sé lo que hace la gente con bufanda. Yo solo sé lo que hace este. No tengo suficientes valores para explorar. O sea, el sentido común, que son muchas de los... El problema del sentido común que te encuentras con muchos clientes es, ¿qué me vas a decir a mí tú que yo no sepa de mis clientes? Esta es la respuesta habitual. Claro, el problema es que lo hacen desde el sentido común y desde los sesgos estadísticos, que ahora los veremos. Entonces, el problema que tenemos es que si la muestra es lo suficientemente pequeña, y hay muchos tipos de individuos que la muestra es muy pequeña, no tiene ningún valor la conclusión que se hace. ¿Y qué es lo que ocurre con todos los datos? Que las conclusiones tienen. ¿Qué hacen los que tienen bufanda? Pues, si analizo lo que hacen todos los que tienen bufanda, sé exactamente lo que hacen los que tienen bufanda. Tengo un volumen de datos suficiente. En la muestra, normalmente, sí, para una gran conclusión. Pero para lo que necesito, que es el one-to-one, el preguntarle exactamente a alguien algo, necesito una muestra muy grande. Por eso se usan todos los datos. Esto lo voy a pasar porque es, evidentemente, lo que hemos visto antes y lo que permite analizar en tiempo real desde fuertes diversas. Es decir, todos estamos acostumbrados a considerar datos lo que es una tabla estadística. Una tabla de Excel, van a entendernos. Las fuentes diversas son fotografías, son textos, son números, son bases de datos, son todo. Todo lo que esté en formato digital se convierte en un dato analizado. Lo digo para la próxima vez que piensen en poner una foto, en poner un texto en el área de suceso. Lo sabemos todos. De hecho, dicen que Google sabe un mes antes que la persona homosexual que va a salir de la armada. No es ninguna broma, es un hecho estadístico. La velocidad se basa en que trabajamos con datos en tiempo real o casi real. Esto es fundamental porque cuando estamos trabajando en las redes sociales, por ejemplo, o en una web, o como tú has dicho, el cliente pide ya, es fundamental trabajar en tiempo real con los datos. Requiere veracidad porque los datos tienen mucho sesgo, tienen mucho ruido y, sobre todo, hay un montón de datos de mala calidad. Hay muchísimos, yo me he encontrado bases de datos que me daban ganas de tirarme por un balcón. Dice, tiene usted 4.000 clientes. Dice, sí, en realidad tiene 300, los otros 4.000 es que le ha hecho una ficha a cada uno cada vez que ha venido. Imagina eso multiplicado por lo que sea. Los datos tienen que ser de calidad porque de malos datos no pueden llegar más que malas conclusiones. Es así de sencillo. El volumen. Esto acaba de empezar. Ahora viene Internet de las cosas. Así que agárrense. En 2014 se movían 4,4 millones de gigas de datos. En 2020 se movían 44 millones. Diez veces más. Se duplica cada año y medio, cada dos años el volumen de datos. Pero es que estamos hablando de interacciones, de redes sociales, de comportamiento del usuario en la navegación, en el comportamiento con el Internet de las cosas, etcétera, etcétera. La nevera. 40.000 millones de dispositivos habrá conectados a la red en 2020. 40.000 millones de dispositivos. La variedad. Estamos hablando de datos de una observación, como cualquiera de las que han hablado mis compañeros antes. De datos de una encuesta. De la monitorización de redes sociales con tecnografía, con test mining, con web mining, con cualquiera de las técnicas que usamos para monitorizar las redes sociales y hacer análisis de sentimientos. De las fotos de redes sociales de cualquiera de los usuarios. De la geolocalización. Todo lo que digan, además, está puesto en una capa con un mapa. El comportamiento de navegación y, por supuesto, de los datos que tienen ustedes en su base de datos de clientes, que todos los tenemos en nuestras empresas. Y entonces les voy a poner un ejemplo, un ejemplo real. Esto ocurre hoy. No es ciencia ficción, no va a pasar dentro de tres años. He aquí, tú lo conocerás porque estabas en la... Una compañía de seguros ve que uno de sus clientes acaba de poner fotos de un bautizo. Es el bautizo de su hijo. Porque lo comprueban por la test mining. En la base de datos de clientes hay un análisis que dice que cuando alguien tiene un hijo, tiene por costumbre... Hay una correlación clara en el aumento de la venta de seguros de vida porque uno empieza a preocuparse de qué pasará con mi niño si yo no estoy. Claro, entonces tiene una cosa que se llama Salesforce, que es el análisis de fuerza de ventas. Que está conectado con el agente seguro de este señor. Y le dice, porque está geolocalizado, oye, que estás a tres manzanas del papá, hace el favor de ir decirle de parte de nuestra sociedad que enhorabuena por tener un niño y que debería empezar a preocuparse por el futuro. Y que el proyecto seguro vida para padres jóvenes tiene un 17% de descuento. Esto funciona así hoy. O sea, a ese nivel de análisis de datos estamos viendo. Y esto es de una compañía que no es una puntera en tecnología en absoluto. Claro que permite todo esto. Esto permite personalizar la oferta total, completa y absolutamente. Como es mi gremio, lo he puesto aquí. Hoy la tele es a la carta, pero a la carta en el sentido literal de término. Es tu televisión. Hay un periódico en Estados Unidos que se llama BuzzFeed, que tiene tu portada. Tú entras cinco veces y, hola, ¿qué tal? Esta es tu portada. Ya sé que todo lo demás no te interesa. Personaliza la oferta. Es para ti. ¿Qué nos ofrece el Big Data en Marketing Meal? Porque si sos marketero, estamos hablando del Marketing Meal. Uno, control de calidad en el producto. Detección de nuevas necesidades. Los insights. Estamos analizando un montón de textos en redes sociales. Encontramos tendencias también. Geolocalizamos necesidades. Nuevos usos, etcétera, etcétera. Control de calidad, pues, simplemente patronado. Hallamos un patrón de lo correcto y las desviaciones. No solo hallamos que hay problemas de calidad, sino de dónde. En qué proceso están los problemas de calidad, puesto que hay una correlación entre la salida de aquí y la causa y el efecto. Os decía antes, detección de necesidades. Esto se hace con test mailing o con tendografía que hablabas antes, o análisis de contenidos de redes sociales. Es decir, convertimos todos los textos y todas las fotografías en un dato a través de un proceso de extracción, transformación y carga. Lo convertimos en algo que está ya analizable y, a partir de ahí, lo convertimos en lo que necesitemos. Depende del objetivo de negocio. En distribución. Localizamos mercados geográficos potenciales. Se optimizan rutas de distribución. Tú le metes a esto cuál es la mejor manera de que estas 17 paradas del camión sean… Gasten lo menos posible, utilizan el menos tiempo posible, se lo hacen. Un estudio de la evolución geográfica del consumo. El más famoso que se hizo fue la evolución de la gripe por parte de Google. Que decía en tiempo real dónde había gripe ahora. Acaban de quitarlo. Empezó con la gripe A, acaban de quitar ese servicio. Pero eso se puede hacer con cualquier cosa, con cualquier tipo de demanda. Y un análisis conjunto de causas y de evolución de la demanda. Por ejemplo, la climatología. Tú sabes que va a hacer llover aquí, pues vas desviando la distribución para que los problemas te los encuentres lo más tarde posible. Porque si empiezas aquí, igual, todos los demás están en peligro porque aquí hay problemas climatológicos. Entonces, se te permite todo… Porque tened en cuenta que toda la información que queréis meterle se puede unificar en una base de datos y analizar a la vez. Eso es lo importante de este tema. Prever demanda. Por ejemplo, si tú vendes fruta, Raico, pues necesitas saber dónde está la gripe ahora. Porque voy a vender más naranja donde hay gripe que donde no hay gripe. Entonces, claro, yo le tengo que decir a mis camiones, manda a Mercabarna y a Mercabiedo las naranjas. Que es donde las va a vender más caras, porque hacen falta más. Precios. Precios. Don Carlos y don Daniel han sido dos víctimas de esto que se llama precios personalizados dinámicos. Los precios personalizados dinámicos es que el analista o incluso el robot es capaz de decir cuánto necesitas un producto ahora que lo está solicitando. Yo he puesto el ejemplo de Coca-Cola. Seguro que ustedes pagan más por la Coca-Cola aquí que aquí. ¿Me equivoco? Pues evidentemente nosotros hemos pagado más por los hoteles en Málaga esta semana que hace cinco. Eso es precios personalizados dinámicos. Porque ellos lo saben. Hay un robot que se lo aprende. Dice, hay mucha gente buscando en Google hoteles en Málaga. Hay mucha gente buscando en Tripago hoteles en Málaga. Y empieza a hacer correlación. ¿A partir de cuántas búsquedas se puede subir el precio? ¿A partir de tantas? Súbelo. Es automático. Es un if-dem. Se les enseña todo. Nos van a dejar sin trabajo a muchos estos víctores. Bueno, esto como vamos mal de tiempo es lo que se puede hacer con los precios. Que se puede testar, comprobar resultados, hacer en tiempo real análisis de transacciones históricas, de la demanda, del valor para el cliente a través de los inses que hemos sacado. Tiene mucho valor para mí ir a este hotel y no a este otro. La pasta. Esto es lo mismo, ¿no? En comunicación. ¿Qué es lo primero fundamental? Localiza insights. Motivaciones de los consumidores. Pero no las motivaciones de los consumidores. De cada segmento de los consumidores que pueden ser clientes potenciales. Y entonces, ¿qué haces? Diferencias la comunicación comercial, las ofertas comerciales, el precio y la distribución con cada uno de ellos. Permite conocer qué canales usan. ¿Para qué los usan? ¿Y qué les interesa? Si yo sé que determinado producto lo compran las madres entre 30 y 35 años, pues oiga, en Twitter y en LinkedIn, ¿qué está haciendo usted? ¿Y qué mensaje le tiene que dar? Por ejemplo, si ustedes van a vender helados, si vamos a vender cualquiera de nosotros helados, Facebook e Instagram. Porque el bicho te dirá que lo que quieren es una comida sana para su hijo y divertida por la que se la coma. Esos son los insights y a partir de ahí dices, ¿los canales cuáles son? Y haces toda la política de comunicación. Y además los personaliza. Porque, claro, si haces todos los segmentos, conoces todos los insights, entonces consigues saber qué le tienes que decir para venderlo. Haces un análisis de contenido en las redes sociales, segmentas y segmentas por el comportamiento anterior, por ejemplo, en los mailing. ¿Sobre qué ha mostrado interés? ¿Qué ha abierto y qué no ha abierto? ¿Qué ha comprado y qué no ha comprado? Pues hago cross-selling también. Porque sé qué compra y qué no compra. Y si compra dos cosas a la vez, digo, oye, ya que compras esto, cómprame lo otro. Rentabilidad. Solo a los clientes más rentables. Ahora vamos a ver esa aplicación. Y precios y ofertas con discriminación de precios. Evidentemente, a los clientes que me interesan se los hago más baratos que a los que no me interesan. Cruzo los datos. Por ejemplo, Obama cruzó los datos de tal manera que sabía qué mensaje tenía que lanzar en el Chicago Tribune y cuál en ABC a las 8 de la tarde y cuál en San Francisco. Hasta el punto de que en Estados Unidos Joe Biden no firmó ninguna carta. Michelle Obama lo firmaba en Chicago y en los estados del norte. En los estados del oeste los firmaba George Clooney y la de Sexo en Nueva York, que nunca me acuerdo de su nombre, y Sara Jessica Parker. Y en otros sitios los firmaba el propio Barack Obama. Y a Joe Biden le dijeron, mira, a ti no te va a dar donativo en nadie. Y no los hizo. El data mining. Bueno, lo que se basa es fundamentalmente en encontrar patronos ocultos en los datos. No hay empresa que no tenga una base de datos con su día a día. Es que ahí tiene una mina. Por eso se llama data mining. Porque encontramos el orito en la mina. Por ejemplo, cogemos la facturación, los clientes, el inventario, los tickets de caja, la base de datos de clientes, las devoluciones, la forma de pago, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que hacemos? De una montaña de datos, que habitualmente están dispersos, esos los tienen los de facturación, que además seguro que el de tesorería dice los de facturación. Están en cada departamento ahí como compartimentos estanco y se convierten en algo con sentido. Que se llama conocimiento. Esto es información y esto es conocimiento. La información está ahí y no la usas. El conocimiento de tu cliente está en los patrones ocultos. ¿Por qué? Porque te dicen, no, yo conozco a mis clientes mejor que nadie. Os acordáis que lo he dicho antes. Claro, el problema es que tenemos una ilusión estadística casi siempre. Si yo os digo que el otro día me encontré con un señor muy parecido a mí, más delgadito, con el pelo largo, gafas de pasta, barba y dos libros bajo el brazo. ¿Qué creéis que era? ¿Bibliotecario o campesino? No, no. ¿Cuál de las dos opciones elegís? Bibliotecario. ¿Por qué? Estadísticamente hay bibliotecores con gafas y que lleven libros. Es una ilusión estadística. Entonces, la gente que tiene una tienda o que tiene un negocio tiene ilusiones estadísticas. Por ejemplo, un señor le cae muy bien y ese señor tiene que ser rentable. Un señor es machista y todas las mujeres seguro que son menos productivas que los hombres. Son ilusiones estadísticas. ¿Por qué? Porque tenemos prejuicios. Y los prejuicios afectan a nuestras opiniones. Pero esto no tiene prejuicios. Esto dicen, mire, no. No es así. Entonces, ¿qué nos ofrece? Pues todo tipo de posibilidades. Nos informa sobre qué queremos, os lo dejo sin leerlo para que lo estéis leyendo, objetivos concretos de negocio. Es decir, todo esto, a mí me preguntan, ¿y qué tipo de técnica? Antes también se preguntaba cualquier otra cosa, ¿no? ¿Usamos qué redes sociales? ¿Usamos qué tipo de técnica? No. No sé. ¿Qué es lo que quiere usted? ¿Para qué lo necesita? Pues depende de lo que quiera de todo esto. O más, si su objetivo es X, la técnica es Y. De hecho, la consultoría se paga básicamente para encontrar una técnica estadística que responda a un objetivo de negocio. Porque si no, ¿mi trabajo cuál es? Si lo hace un paquete de estadísticos. Esa es la respuesta que yo respondo. Usted que necesita saber, vamos a preguntarle al bicho. Antes he hablado del ciclo de vida de producto en la mesa redonda. Para mí es fundamental hablar de otra cosa completamente distinta, que es el ciclo de vida del cliente. Es la técnica más habitual que utilizamos, es el RFM. El RFM se basa en la recurrencia, la frecuencia y la monetización de nuestra base de datos. Es decir, cuántas veces ha comprado, cuál es la última vez que ha comprado y cuánto dinero nos ha dejado en sus operaciones. Es lo que permite segmentar a tus clientes por su rentabilidad. Para acordar, actuar comercialmente de forma diferenciada con cada uno de ellos. Para hacer una oferta relevante al cliente adecuado en el momento y canal de comunicación oportuno para ese cliente y no para otro cliente. Normalmente se hace en cuatro grupos, puede haber muchos más. Hay incluso que se cruzan estas con variables de otro tipo. O sea, la segmentación para hacer un mailing puede llegar a ser de cinco en cinco o de uno en uno. Pero esta es fundamental, ¿por qué? Porque te dice fieles y rentables. Fieles pero no rentables. Rentables pero no fieles, ni fieles ni rentables. Y básicamente lo que haces es optimizar esfuerzos comerciales. Le preguntábamos antes, al principio de la conferencia, os reíais del corte inglés. Ahora ya os reiréis menos. Porque aplicáis esto para hacer las llamadas comerciales o hacer el mailing. ¿Y cuánta pasta supone eso? Si yo te digo, estos 412 no son rentables. Olvídate de ellos. Estos 412 son fieles pero no son rentables. Haz upselling. Estos 412 son rentables pero no son fieles. Analiza por qué y uno igual es por qué no puede, pues dile, te hago una oferta si me traes más gente. Porque sé que estás contento conmigo. Lo que no puedes hacer es mandar el mailing a todo. Oye, tengo ruedas a 17 pesetas el quilo. Si yo no compro ruedas. Claro. Pero, os reí, pero a que lo habéis hecho todo. Ah, claro. El análisis de producto, ¿no? ¿Qué cosas se venden juntas para cross-selling? Lo veremos luego todavía más. Productos que aparecen en operaciones rentables aunque tengan poco margen. Yo esto, por ejemplo, se lo hice a una gente y me decía, bueno, ¿y esto para qué lo quiero? Digo, hombre, pues para gastarte en el inventario en lo que te merece la pena. Dice, hombre, pues eso es muy fácil lo que me dé margen. Digo, igual lo que te dé margen no aparece en las operaciones rentables para que lo quieres. Pero si tienes que vender pan, para vender paté tendrás que comprar pan, aunque no te deje margen. He dicho uno muy obvio, ¿eh? Para eso no hace falta hacer datamining. Pero es que los hay no obvios y lo veremos después. Bien, predecir y prevenir. Esto es fundamental porque hay un ciclo de vida en el que tú tienes, adquieres el cliente y ahí estás muy ilusionado y bicheando. ¡Ay, qué bonito mi nuevo ordenador! Luego, sigue, sigue, sigue y hay un momento en que estás a punto de ir. Entonces, tú tienes que prevenir y encontrar los patrones de la baja y los patrones de la nueva. Y eso se puede conseguir y entonces actúas comercialmente porque, como todos sabemos, es infinitamente más caro conseguir un nuevo cliente que conservarlo. Y una vez que se ha ido, además, volverlo a conseguir, ya eso es... Eso ya, amigo, olvídate. Y esto, pues puede parecer una bobada. Esto se lo hice a unos compañeros que tienen una corredoría de seguros. Y fijaros en este dato. 36% de tasa de baja. Tela, ¿no? Y ahora fíjense en esto. Bueno. Hay diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tienes que comprobar las diferencias significativas estadísticamente. Fijaros aquí. 13,2% de tasa de baja. ¿Y cuál es la diferencia? Que paga mensual y aquí pone extraordinario. Y aquí trimestral o semestral única, ¿no? Que tiene un 46% de tasa de baja. Pues lo que llegamos a la conclusión es que los hombres y las empresas que pagan semestralmente son los que se dan de baja. Cuando tenga uno de estos, ofrécele esto. Puede que... ¿Eh? Dice, vaya tontería y por eso me cobré. Y dice, ¿qué pasa? ¿Que lo sabías ya? Claro. ¿Cómo has llegado tú a esa conclusión? ¿No conocías a tus clientes? Ah, va a ser que no. Claro. Ahora vamos a hablar del aprendizaje automático. Lo siento, siempre tengo que meter el ajedrez. Desde niño. IBM se gastó un dineral para ganar la casparada y no era porque tuve un orgullo especial la gente de IBM. Es porque inició una era. Inició una era en que ya no había un cálculo bruto, sino que había unas reglas lógicas que se aplicaban. Un aprendizaje de la máquina. Y eso, ¿qué hace? Permite predecir el comportamiento futuro a partir de lo ocurrido. Y la máquina, el propio sistema, el algoritmo, se alimenta de la experiencia. Entonces, claro, eso permite que te olvides, ¿no? Fijaros, para combinaciones extrañas detrás que habéis visto, esta no está mal, ¿no? Pañales y cerveza. Bien, pues, los platones que antes hablábamos no son el paté y el pan. Son pañales y cerveza. Walmart analiza con su tarjeta de cliente que los jueves los señores de 25 a 40 años, es decir, padres jóvenes, porque si no, no creo que compren pañales, compran pañales y compran cerveza. ¿Por qué? Porque los viernes hay partida en Estados Unidos. Y entonces, ¿qué hicieron los señores de Gualma? Dijeron, anda, fíjate, pues, van a pasar por el estante de la cerveza y seguidamente van a ir al estante de los pañales. Pues, le pusieron todo lo que se puede comprar por impulso relacionado con los pañales y la cerveza entre un sitio y el otro. Un chupete para el niño, un dólar, unos doritos para... Se forraron. Estos son los patrones que busca, los patrones que no son evidentes en la base de datos. Esto es una regla de asociación y os habrá pasado a todos y todas las que estáis aquí, ¿o no? Yo ya no compré en Amazon porque de nada es mal rollo. Y dice, mira, como vos vas a decir un libro que me gusta, me voy a enfadar. ¿No? Claro. Es que ya dice, es que me da miedo esto. Es que se lo sabe todo de mí. Sí, sí, sí. Para, por ejemplo, otro tipo de análisis que puedes hacer en el aprendizaje automático. Te crean los grupos. Y entonces te detecta... Imaginad que vosotros... Raico ya se ha ido, está por aquí. Las fresas. Imagínate tus fresas. Pasando por la cinta. Con una cámara fotográfica ahí. Y te avisa, oye, que en la cinta 7 se te van del patrón de fresas más de las debidas. A la cinta 7, en vez de tirar 6 cajas. Se segmenta. ¿Por qué? Porque en el aprendizaje automático le dices, oye, esta es mi segmentación, este es el algoritmo que creo con mi base de datos de clientes. A todo el que entre, pónmelo en un sitio o en otro. Ese es el aprendizaje supervisado. Y el no supervisado es, oye, ahí van los datos y todos los que entren. Y tú sabrás. Tú segmenta. Entonces, realmente rentabiliza mucho. ¿Por qué? Porque de nuevo optimiza, pero además permite que tengamos respuestas automáticas. Porque si unes el aprendizaje automático a un gestor de campañas, o por ejemplo a las respuestas que te da Amazon o te da cualquier web de e-commerce, pues imagínate lo que ganas con eso. Porque es que siempre te ofrece lo que te gusta. ¿Por qué? Porque es que tiene una base de datos, claro, inmensa. Pero claro, todo esto es una herramienta muy útil. Ya sé que esto no es alta tecnología. Ya, tranquilo. Pero os puede pasar, de hecho les pasa a muchos empresarios, porque el 80% del CRM que se instala en las empresas es un fracaso. Por ejemplo. El CRM. Claro, lo que ocurre es que requiere cambios estructurales en la empresa de mentalidad. Yo me he encontrado con empresarios y me dicen, que yo conozco, ¿no? Tú no puedes ir por la vida así. Tienes que empezar a pensar, oye, igual hay un sistema de saber cosas que yo no sé. Igual hay un sistema de hacer recursos humanos, gestión y trabajar con los clientes basada en datos objetivos, no en cómo pienso yo, porque yo tengo sesgo. Tienes que tener la humildad de decir, mira, yo tengo sesgo. Hay gente que me cae bien, hay gente que me cae mal. En fin. No es lo mismo. Claro, le pasaba esto al lechero, porque el hombre llevaba todas estas cántaras a él. Y un día compró el caballito. Claro, pero al caballito no le dio de comer y al mes se le murió. Y dice, vaya mierda el caballo, ya no. Y dice, pues si le has dado de comer. Pues con los datos pasa lo mismo. Si no le das de comer al bicho, se muere. Y eso pasa, parece una anécdota y parece una tontería, eso pasa en el 80% de los casos de un CRM, que vale una pasta instalado, ¿eh? Claro, pero luego te sientas allí y tienen un CRM puesto y no apuntan nada. Y la próxima vez que voy me lo vuelve a preguntar y dice, pero ¿qué pasa? ¿Para qué tienes esto? ¿Y qué es lo que pasa entonces? Que le compro un viaje al año al corte inglés y 18 años después no se ha enterado que no hago crucero. Ese es el problema. Debería saberlo, porque además le ofrecí un crucero y me dijo que no le gustan. Ya es que no me debería ofrecer ninguno más nunca. Pero no lo hace. Bien, esta era la última, simplemente para comprobar que el hecho no es la tecnología. Todo cosa que se quiere implantar está basada en tres partes. Los procesos, las personas y la tecnología. Si cambiáis una, hay que cambiarlas todas. Porque si dejamos las otras dos tal y como están, vamos a poner ahí un tóten al que adorar todas las mañanas. Disfruto, gracias.